Pues el día de hoy tocó hacerle una broma a los integrantes del team Vamos a simular una primera cita que vamos a tener ella y yo Lo voy a poner como muy altanero y los voy a tratar súper mal ¿Te gusta la casa? Sí, está padre Sí, la compré apenas hace unos dos meses ¿Por qué no lavaron los trastes? Voy a dar una vuelta en el M4 Y ahorita regreso, ¿no? Por eso les digo, tienen el par ¿Cuándo nosotros estemos tratando? Oye, estamos, estamos A ver, aguantense, güey ¡Aguanten, Dios! Familia, antes de comenzar con este increíble video En donde el mismísimo Brau se rifó con una broma muy buena para todo el team Déjenme recordarles que próximamente estaré lanzando la dinámica En la cual ustedes podrán participar para quedarse con el Mercedes que compré hace unos días Así que recuerden ahorrar 500 pesos En unas dos semanas más o menos lo estaré lanzando y los mantendré al tanto Estoy muy feliz y emocionado por esta dinámica Pero bueno, en este momento y en este video les toca disfrutar una buena broma que se rifó Brau Chao ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes están confundidos No saben lo que está pasando ¿Por qué Javi no está delante de la cámara? ¿Y por qué estoy yo? Y Cris, para quienes no la conozcan Ella es Cris Su Instagram va a estar abajo en la descripción para que vayan a seguirla Y bueno, pues el día de hoy tocó hacerle una broma a los integrantes del team Todos los que estamos viviendo dentro de la casa Manelín, Javi y Esteban Y pues les voy a explicar rápido en qué consiste todo esto Llamé a Cris porque el día de hoy vamos a simular una primera cita que vamos a tener ella y yo Y para eso le invité a convivir con nosotros el día de hoy Entonces, lo que yo voy a estar haciendo es comportarme súper prepotente Siendo una persona que no soy Como si yo tratara de impresionarla a ella Lo voy a poner como muy altanero y los voy a tratar súper mal Exacto, muy mamoncillo Todas esas actitudes pésimas como para tratar de impresionar a Cris Y que Cris diga, ah, ok, estamos saliendo, no sé qué Cosas que no se hacen y que no les recomiendo en lo absoluto que hagan Porque... Sí, no No, no, no lo hagan No, eso no impresiona a ninguna chica realmente Y pues todo este video se está haciendo para ver cómo reaccionan mis amigos Al yo tratar de impresionarla a ella con esas actitudes Para esto yo escondí cámaras en toda la casa Y pues nada más, Cris, vas a tener que hablar un poquito más fuerte Para que se escuche porque no tenemos micrófono Entonces nada más sería eso Y veamos la reacción de estos güeyes Chavos ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? Bajen un ratito, porfa Pero ya, güey, apúrense, porfa Apúrenle ¿Qué es eso? No quiero ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué es Cris? Sí, la cortó Sí, ya no sé ¿Cómo estás? ¿Bien, tú? Bien, bien Disculpa las fachas Como güey, te dije que te alegras un poquito ¿Qué tal, Maneli? Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? No, claro Sí, Cris es un sete Sí, ya nos conocemos Sí ¿De hace tiempo o cómo? Sí, ya me ¿Sí? Está padre, qué bueno ¿Me quieres sentar, Cris? Sí No, pues queremos convivir entre todos Pasar un rato entre nosotros Eh, yo invité para que todos Pasemos un rato ¿No? Sí Oye, aparte vi que hicieron el El quehacer de toda la casa Bueno, la mesa está un poquito sucia Y así, pero ¿Cuál es lo que me hicieron? Güey, se rifaron Pero Como que sí les hizo falta un poquito, ¿no? No sé ¿Qué te pasa? ¿Quieres algo? Ay, sí ¿Sí? ¿Quieres agua, por favor? De verdad, ¿tú puedes lanzar por un vaso? ¿Por favor? ¿Con agua? Pues vamos a ver qué hacemos A lo mejor vamos por un helado o algo así ¿Ustedes qué onda? ¿Ya no están durmiendo o qué? Pues yo estaba muriendo la tele, ¿no? Ya estábamos descansando Ah, mira Pues está bien, güey, qué bueno ¿Tú qué onda, güero? No, 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 no No, no, no Se ve muy apagado, güey Estás un poco tenso, bravo Relájate Yo estoy bien, güey Por favor, no me toques ahorita ¿Qué? ¿Cuánto es mi doctor? ¿Tú lees, trole? Bótate un chiste, ¿no, güero? ¿O algo? No, güey, ¿por qué? ¿Por qué? Pues güey, para entretenernos un poco ¿No? No, no sé chistes Tú eres como el chistoso, el gracioso Habiéndote algo No sé chistes, güey Es payaso ¿Tú eres el del mago? ¿El del mago? ¿Cuál es el del mago? Imagínate ese, güey ¿Cuál? El chiste del mago ¿Cuál es el mago? No, güey, está bien No te preocupes ¿Qué onda, Teban? ¿Se ve agua? ¿Una botella? A mí no te importa que sea agua ¿Una botella? No, 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 gracias ¿Está bien? Perfecto ¿Te gusta la casa? Sí, está padre Sí, la compré apenas hace unos dos meses Como para traer a todos mis chavitos aquí a vivir y así Porque, o sea, ¿sabes? ¿Aquí viven todos? Sí, aquí vivimos todos Ya les pago sus cosas ¿Aquí es tuya? Sí, sí, aquí ando También los coches que viste afuera también son míos ¿Te gustaron? ¿De todas? Sí Están padres, ¿no? Están muy cool Sí Sí, está chido ¿Y cuánto te costó la casa? Como dos millones y medio, más o menos Sí ¿Se elevará el bolso? Un poquito, ¿no? Pero está padre Digo, para lo que es, está bien, ¿no? Sí, sí, está padre Sí Oigan, pues teníamos planeado hacer una carne asada Y a ver si se quieren quedar, pues está bien Nada más que no, todavía no compramos las cosas Pero no hacíamos que comprarlas ¿O no tenemos otro plan? No, pues podemos ir a tomar algo en lo que ustedes la preparan, ¿no? Digo, para eso también están aquí en la casa Acá Oigan, 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 oigan Ok Si quieres, sí, nosotros te preparamos, güey Vayan a hacer lo que quieran Sí, obvio Y ya A ver si también te pones algo más formal, no te van Porque todo el día andarán así de pijama, no está chido Es domingo, güey No, no Solo a ustedes se les ocurre una cita el domingo Es domingo familiar, no No, pero está bien Está bien, a mí me... Bueno ¿Por qué traes mi cadena para esta, güey? ¿Esta? Sí Pues la gris la vi y me la puse Pero esta no la, ¿no? Es que yo la quiero lucir ahorita Échamela Párate, güey, yo no me voy a parar Gracias Y así la cosa Y bueno, pláticame algo, Cris ¿Cómo te la has pasado en cuarentena? Pues bien, he estado trabajando mucho y ya Casi no he salido, la verdad ¿No? Pues ahorita, ¿cómo, no? Estaba todo... Claro que me la sé poner Ay, hermanito No, sí, ayúdame Ven Échame la mano Siempre me ha costado un poco Es que creo que ya se te rompió de aquí Creo que sí Eh, gracias ¿Te gusta la cadena? Sí, está padre Sí, está padre, ¿no? A ese güey le gusta ponérsela De vez en cuando, pero pues No sé por qué La presta, ¿no? Sí A ver, acompáñenme rápido a la cosa Es un güeyito Es que yo también quería agua ¿Qué pasa con los trastes, güey? Yo creí que habían hecho el aseo de todo, cabrón ¿Por qué no lavaron los trastes? Pues güey Me hacía flojera, güey No mames, ¿cómo que te dio flojera, güey? Pues tú también puedes hacer nada ¿Se te perdió algo o qué? Échame vigor, güey ¿Se te perdió algo o qué, güey? Bueno, está bien, güey ¿Sí? Sí, va ¿Sí? Está loco ¿Tú no quieres? Pues esto es pelo No, 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 no No, no, no Ah, ¿ya te pusiste otra? Sí, güey, te regalo esa Pues si es mía, güey, no me la tienes que regalar ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cuál te largo? Acabamos haciendo todo la carne y ahorita pues, si quieres, yo no lo sé Sí, güey, gracias Pues es lo que les toca, ¿no? Ya, para que todo quede bien ¿Qué vas a hacer, mi barba? Pues te digo, voy a salir con Chris Vamos a dar una vuelta, nada más se las quería presentar Y ya, y ahorita regresamos para la carne, para ver qué onda Yo creo que nosotros también nos invitamos ¿Sí? Le vamos a hacer algo de fiesta Ey, eso me gusta, pero... El domingo, güey Era domingo tranquilo Domingo tranquilo Nada más me dices quiénes vienen, ¿no? Para ver si pueden venir o no Ojo Porque es tu casa, ¿no? Sí, obvio O sea, la neta, hacemos fiestas aquí y todo, pero Pues siempre tengo que ver quién viene y quién no Porque ese tipo de cosas que imitan a cualquier persona Pues no está chido, ¿sabes? O sea, no podemos estar ahorita menos con la situación Y así Sí Sí, no, no, no está nada padre Pero a ese güey le encanta, entonces Pues si son sus desmadres, digo ¿No? Sí, obvio ¿Tú qué pelón? ¿Qué pelón? Ya cámbiate algo Bueno, sí Vayan, vayan Gracias, güey Gracias, ¿eh? No, nada Si quieres también alcánzalos No, pero pues, digo O sea, a lo mejor tienen algo importante que hacer por allá O no sé Chance Gracias, ¿eh? Güey, pero se pone mal, güey No, te juro Nunca lo había visto hacer así, güey Te corrió, güey Te corrió Muy medido Pues no Pues ve con ellos, ¿no? Les juro que nunca lo había visto Hace eso Yo tampoco, güey Ese güey es la persona Que menos intenta No sé Contentar algo O que no Pero está bien Hay que darle al gusto Ya sé, güey Hay solamente que hacer carne Para nosotros Y no llegamos a jugar Oye, este Voy a dar una vuelta En el M4 Ahorita regreso, ¿no? Y mientras A ver si ya Ponen a hacerse las cosas La carne y todo, ¿no? A ver, ven Vente ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿De qué? ¿Qué pedo? ¿De qué? Pues con todo lo que estás haciendo Y diciendo ¿Qué tiene? ¿De qué? Güey, yo nunca les he puesto Un chipero a ustedes Cuando hacen las cosas, güey Y no es como para que vengan Y se me pongan así Con todo esto, ¿sabes? ¿Con todo qué? ¿Con todo qué? ¿De qué? ¿Qué te pasa, güey? Güey, tirame el paro Yo te estoy tirando el paro Si no te diría Dame mi cadena, güey Lo que dijiste No hubiera parado No hubiera parado Sí, pero pues no se pongan así De que hay que te pase No sé qué tanto, no Es que ese no eres tú, güey Recuerda siempre No tienes que cambiar Para impresionar a una mujer A ver, güey Yo hago las cosas como Quiero... Ya sé Por eso te estamos... No te estamos diciendo nada, güey Pero mi bravo Tú sabes cómo son las cosas Nunca dejes de ser tú, güey No te preocupes de hacerlo Si está bien Préstame la besa De ser en un cuatro Ah, ¿verdad? Préstame la besa A ver Por favor, préstame la besa Nunca lo has manejado, güey Más que cuando... Préstame la besa, güey ¿Lo único que ves que lo manejaste? Lo chocaste, cabrón No lo voy a chocar ahorita Ya, préstame la besa No sale así, ya Llévate en Mercedes, güey Necesito el uno cuatro Oye, ¿me lo vas a prestar o no? Gracias Con cuidado, güey Con cuidado hasta... Sí, güey, no te preocupes Sí, Juan No te hagas un manchado Tú era difícil que... Querías hacer la revista Con un chiste de mandarín Pero no son las formas, güey Nunca cambies con tus amigos Ni los trates mal No los estoy tratando mal, güey No, date cuenta, güey Date cuenta No, a ver Es una ocasión nada más No, para que te pongan así Por eso les digo Te ven en el paro ¿Cuándo nosotros te hemos tratado mal? Oye, te estamos partidos A ver, aguantense, güey Son mis amigos, ¿o no? Sí, los somos Y por eso te estamos tirando el paro, güey Por eso son mis amigos, o no Pero también te estamos diciendo Que no te pases de lanza, güey No, no estoy pasando de lanza Nada más es echarme el paro, güey ¿Cuál es el problema? Pues estamos echando el paro Si no nos están reclamando, güey No nos están reclamando, güey Ya nos estamos diciendo, güey No te pases de lanza Bueno, ya Vete, güey Para regresar a la vas Tú los trates, cabrón Tú los vas a lavar Yo no voy a lavar nada, güey ¿Cómo crees? Güey, ya no es aquí Esa parte de todo eso No, pero ¿por qué voy a lavar los trastes? Güey, porque ya hice O sea, ya hicimos nosotros, güey Yo me refié todo, güey Te entendí tu c*** de llama Te tengo que tomar los trastes Nada más Güey, ve los trastes Solo es eso A ver, me voy a dar una vuelta Y ya cuando regrese A ver si ya lavaron los trastes Y si se van a cambiar Estás pedido No, estás idiota, güey Así no son las cosas, güey ¿Qué fue esto? No, mientras que me hacen fijar Ahorita vengo, ¿eh? Vamos, Chris Eso, eso voy a estar mal Pero, ¿qué tiene el muro que me gustó así? Se puso cañito, güey Güey, no, no se puso como en malva Más bien es que pedir al malva Cable con él, güey Muy maravilloso Güey, güey, yo he hecho Me hiciste chingada, güey Si lo voy a mandar a carrer En frente me creí, güey No mames Aparte, güey, yo no sabía Que iba a salir con ella, güey Yo la conozco desde hace un vuelo Güey, yo soy pijama Vamos con la cana Sí, güey, pero aquí la checa A ver si me... Tiene mi cuate, mamá ¿Para qué le das las llaves, güey? Yo hubieras dicho No, güey Llévate el Mercedes Pues tú viste cómo se puso ¿O le digo que no? Pues sí, güey Acompáñenme, güey Sí, mejor vení Amigos, le voy a pisar Para que le avises a qué onda Ahorita seguramente la cámara De la cocina está ahí Sí Nada más para que escuche Cómo truena Güey, si mejor tú llevas el force de esto No No, es que me voy a llevar, güey ¿Estás seguro? Sí Bravo No vayas a hacer una tontería, güey No me va a pasar nada, güey ¿Sabes qué pedo? Va Ay, pinche La cosa es un plazo de las ganas Güey, no se va a golpear, no Güey, yo estoy seguro De que va, o sea O le va a dar un apretazo O le va a dar un león En un tope Le va a pegar Estoy seguro Estoy seguro Y el hijo de su padre Me ha abierto la tontería, güey Seguro que se me coca este coche está yo también tengo miedo si pasó si, si, si pasó ya nada más necesito que vaya que nos vaya nos estamos yendo ya se fue es que no me preocupa mi gente que la caiga y ella como pues si ella va a decirlo y a la regreso con el trabajo ¿cuánto va a decirlo? ¿cuánto va a decirlo? no solo iba a decirlo pero todo me dijo aparte ¿quién dice? compuerte a casa dos millones y medio y hablamos aparte papá tengo tu pregunta ¿cuánto te costó a casa? pues si ella la compraste ¿cuánto te costó? ¿cómo ves Cris? no mamá creo que sí se emputó Javi si Javi ahorita vi sus ojos y eran como de en el carro y era así como de no no mami como que al principio se sacaron de pedo si y yo me sentí muy incómoda porque se notaba mucho había mucha tensión no pero al final no mamá me sentí súper mal no, yo también me estoy sintiendo muy mal aparte nunca las había tratado de decir nos metemos y le decimos que es broma ¿no? y ahorita después de la vuelta si, bueno me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo, me quedo no si ¿Dónde están ustedes? Luis, ¿me esperas tantito aquí? ¿Anda ya van a ir por la carne o qué? ¿Eh? ¿Ya van a ir por la carne o qué? ¿Sí, pinches esclavos? ¿Aquí se me ponen? Hey manitos, esto es una broma ¿Cómo creen que voy a estar saliendo así con ustedes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te digo algo? Me duele que haya sido una broma ¿Por qué? Porque era una cita y estaba feliz por eso Me duele que hayas tenido que hacer una broma para tener una cita Oye y Chris, ¿dónde la dejaste? Está abajo O sea, ¿no tienen una cita? No, realmente no Es tu cómplice, ¿o qué? O sea, ella ya sabía Sí, ella ya sabía, yo le dije todo O sea, solamente fue mi cómplice Yo solamente pensaba en mi mente ¿Qué ha de pensar Chris al escuchar todo lo que Bravo está diciendo? Güey, a mí me daba pena Te voy a sentir pena ajena ¿Cómo se te ocurrió esto, güey? Pues, güey, simplemente dije, quiero ver cómo reaccionó Sí, grabé todo Hay cámaras ocultas por toda la casa, güey No Arribaste, güey Gracias, güey Sin gorra me dejaste, maldito Dame eso, dame la cámara Sin gorra Sin carro Sin cadena Güey, te pasaste con el M4, güey Te pasaste Creo que ni siquiera pudiste estacionarlo, güey Güey, me pasé de lanza Lo manejé con el freno de mano arriba, güey No Sí, no me di cuenta, güey Hasta que ya lo estacioné Y Chris me dice Oye, tienes el freno de mano arriba Y yo, no mames si es cierto Carajo, se ve que era una mala idea hasta para una broma Chris, ¿por qué accediste a hacer algo así? No puedo creerlo Te lo juro Estuvo malo, estaba listoso ¿Neta manejó todo el tiempo con el freno de mano puesto? Sí ¿Por qué no? Desde que me pidió el coche sabía que algo estaba mal No puedo creerlo Bravo, te odio por haber hecho esta broma, maldito O sea, te lo juro, todos nos quedamos así de ¿Qué le pasa, Bravo? Más que nada, mi miedo era ¿Qué estará pensando Chris con las pantallas que están diciendo, Bravo? Maldita sea, Bravo Pero pues dije, ¿sabes qué? No, vamos a arruinarle su cita Me duele más que haya sido una broma y neta no tuvieras la cita Que no fue algo de verdad Pero... Pero, güey, la neta es que sí Sí nos hiciste pensar ¿Qué está pasando con nuestro muchacho? No podemos permitir este tipo de actitudes aquí, Bravo Fuera de la casa No, ¿cómo crees, güey? Vete Mira, si quieres tener nuestro perdón Lávan los trastes Y nos vas a hacer un mensaje de pies hoy en la noche Con eso te perdonemos No, yo creo que les voy a tener que decir adiós Ah, y nos prepara la carne asada, güey Sí Y Chris, ¿sigues invitado a la carne asada? Porque eso sí es en serio Pues, Bravo, ahora tú tienes que ir por la carne Vas a preparar la carne asada, vas a lavar los platos Y después nos harás un mensaje de pies Maldita sea Y, por cierto, me comprarás un freno de mano nuevo Ah, qué lindo Y pues bueno, ya es el día siguiente La verdad es que no me esperaba una broma así de Bravo Mucho menos con todo lo que dijo Pero le salió súper cool Porque aparte vino de la nada súper inesperado Y te rifaste como dando las cámaras en toda la casa, bro Déjame decirte que eres un crack Dejen un buen like en este video Porque Bravo se rifó bastante Si les gustó, ya saben que pueden dejar su like y suscribirse Si aún no forman parte de la familia más dura de todo YouTube Pues bueno, Bravo, algo que tengas que decir La verdad disfruté mucho hacer esta broma Y pues esperamos hacer otras próximamente Pero bueno, lo que está pendiente es dormir en el cuarto tenebroso Así que familia, estén pendientes Porque muy probablemente lo hagamos esta noche Los amo, yo soy Javier Perich Yo soy Bravo Y nos vemos mañana a las 12 Los amo familia, ya se los dije Pero de verdad los amo demasiado Chao Así te querías ver, Bravo Y me libras todos, eh Rápido Ya voy, cabrón Lavando trastes en calzones Venga, Bravo, tú puedes Es broma, también yo tengo que lavar trastes así que Shots a Carlos Ok Yo lo más fácil Y niña